Pero se han puesto a pensar en todas las personas que no tienen acceso a agua potable. Creo que un famoso se echa agua a la cabeza y a todo mundo se quiere echar un balde en la cabeza. Diría un dicho de mi mamá. Mejor para que no desperdicien agua, échase un bote de mierda en la cabeza. Ejemplo de desperdicio de agua son las señoras que lavan los trastes. ¡Suscríbete al canal! Señoras, tomen conciencia. Como ustedes ya están rucas, les duele madre que nuestros bisnietos se queden sin agua. O cuando nos cepillamos los dientes, ahí estamos de bobo. Bueno, ¿cuándo? ¿Mañana? Bueno, sí, ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Mijita, ciérrale al agua, se me olvidó el bote Están en los baños públicos haciendo del baño Están a bájale y bájale para que no se oiga sus pedotes ¡Ya salte del baño! ¡Ah, esto me gustó! ¡Rrr! Es de todos los litros que gastan si le bajan y le bajan al baño cada vez que se echan un pedo Me gusta bañarse a diario que duran años para bañarse Y el día que se bañan se quieren quitar toda la costra que traen pegada Y duran horas bajo la regadera Yo sé que chingados estarán haciendo los hombres ¿Qué les gustará hacer en el baño? Su cha... Chaqueta ¿Ya? ¡Mi amor, ya sal del baño! ¡Ahí voy, vieja! Bueno amigos, es todo lo que se me ocurrió para poder ahorrar el agua No, por favor, espero que tomemos conciencia de que debemos de cuidar el agua Bueno amigos, es todo por hoy Espero que hayan pasado un rato agradable y nos seguiremos viendo por más programas Si les gustó, dale like Y si no te gustó, comparte para que te rías un poco de mí Espero tus comentarios, hasta luego